Estamos haciendo la entrega de la patrulla que ganó en el presupuesto participativo del 2022. Eso sí es digno de reconocer, la transparencia a la que se llegó en este presupuesto. Siempre hubo esa transparencia, esos datos que muchas veces no eran del dominio público y aquí sí fue muy bueno que se ejecutara. La ejecución es determinante para cualquier proyecto. El proceso fue muy bueno, como dije, la transparencia, pero aparte da la cercanía y la confianza. Se retoma la confianza a las autoridades. Esto es una bocanada de aire fresco.